Como todos los años se arrancó la inscripción para hacer los certámenes culturales de Evita, este año van a ser el 30 de octubre, el 30 de septiembre, perdón, acá en Esquel. Nosotros somos Zona, este año, a diferencia de otros años, la Zona se unió con lo que era Lago Puelo y eso, así que somos Zona 3, lo que incluye Lago Rosario, Lago Futalausque, Entrevelin, Cerro Sentinela, Cusamen, Lago Puelo, Maitén, Cholila, etcétera. Una vasta zona de influencia. Sí, 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 somos bastante grandes este año la zona. En Centro de Copiado y 007 pueden retirar las planillas los chicos para inscribirse, la edad es como todos los años, de 12 a 18 inclusive, las disciplinas danza, música, teatro, literatura, también eso no se ha modificado, pero este año, a diferencia de otros, van a haber unas capacitaciones que van a ser el 15 y 16 de septiembre, acá en Esquel, para trabajar con la gente de Esquel y de Trevelin, sobre lo que estén preparando para los Evita y para darle algunas herramientas más en su formación. Bien, ¿esto comprende alguna edad en particular? De 12 a 18 es los Evita y que es la franja etaria que maneja siempre y las capacitaciones también es de esa misma franja porque es para trabajar con los chicos que participen en los Evita y los que se quieran sumar. ¿Esto se maneja de manera independiente y cada uno viene a inscribirse o también desde las escuelas se van a armar grupos como se hace por ejemplo con el deporte? En realidad las escuelas de danza o los grupos de música siempre están invitados y pueden participar, pero la idea es que pueda participar cualquier joven que haga una disciplina y que no necesariamente esté dentro de una institución o de una asociación. Claro, bueno, entonces ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Para inscribirse tienen tiempo hasta el 15 de septiembre, trayendo las planillas a Belgrano 330 al auditorio. Cualquier consulta o duda que tengan sobre el llenado se acercan y acá los informamos en el área de educación. Y bueno, como siempre invitarlos a participar que es una experiencia que es muy enriquecedora para los jóvenes, encontrarse con otros y participar y ver lo que hace el otro. ¿Cuántas disciplinas hay en total? Son... Uy, pará, ahí me... Tengo que contarlas. Son 8, 9... Sí, no nombrarlas, para que te acuerdes. Bien, tenemos en música todo lo que es instrumento y canto, también música electrónica y recitado criollo, en danza lo que es folclore, danzas extranjeras, danza clásica, contemporánea, artesanías, en cuero, cerámica, metal, literatura, fotografía, dibujo y pintura, murga, danza urbana y me está faltando algo más, creo, fotografía, creo que ya lo ya no.